El naturismo lo establece claramente. Toda enfermedad es curable, pero no todos se pueden curar. ¿Por qué? Si nos ponemos a analizar nuestro cuerpo, el cuerpo que estamos ahorita aquí, si regresamos dentro de siete años, ¿sí? Dentro de siete años ninguna de las células de nuestro cuerpo habrá regresado, ¿sí? Esto quiere decir que se habrán cambiado todas las células de tu cuerpo. Entonces cualquier padecimiento, cualquier enfermedad que tengas, en un periodo de siete años se debe borrar. Toda. Sí y siempre sí sigas ciertas indicaciones de tu cuerpo. Corregir ciertos errores que te están enfermando. Si tú corriges, si dejas de hacer esas cosas que te están dañando tu cuerpo, claro que se va a regenerar tu cuerpo. Y muchas de las enfermedades se van a curar. ¿Sí? Pero aquí hay un pequeño detalle. Una cosa es de que tu cuerpo se pueda regenerar. Otra cosa es de que tú, de que tu cuerpo se pueda regenerar. O sea, en teoría se pueda regenerar. Otra es de que tu cuerpo se pueda regenerar. De acuerdo a como tú lo has usado, de acuerdo a como tú lo has maltratado. Y otra es de que tú quieras que se regenere. Querer todo mundo. A mí me decían. No, es que todo mundo quiere curarse. Nadie quiere estar enfermo. Y les demostré muchas ocasiones que muchas personas les conviene estar enfermos. Que muchas personas les dicen. Mira, un ejemplo muy sencillo. Si yo te digo. Vas a dejar de tener un cáncer si dejas de fumar. Muchos no estarían dispuestos a dejar de fumar. Aunque les diera cáncer. La prueba está. En todas las cajetillas de cigarro. Les... Dice. Este producto produce cáncer. ¿Y cuántas personas siguen fumando? ¿Sí? A pesar de eso. Ya está comprobado que el azúcar es muy tóxica. Y es dañina. ¿Cuántas personas siguen tomando azúcar? O seguimos tomando azúcar. Porque sí. La dona que me comí ayer estaba riquísima. ¿Pero qué es lo que hacemos? Bueno. Nos contaminamos. Y luego hacemos actividades para estar limpiando. Y entonces es un juego muy divertido. Un juego... Muy inteligente el que tenemos que llevar. Que cuando cometemos un pequeño error. Tenemos que limpiarlo. ¿Sí? Es como cuando haces una fiesta en tu casa. ¿Sí? Haces una fiesta y se arma un desorden dentro de la casa. Basura. Queda basura por allá. Queda suciedad por acá. O sea. Hiciste la fiesta. Disfrutaste de la fiesta. Pero al día siguiente. Hay que limpiar. ¿Sí? Y llega un momento. Que si te la vas a pasar haciendo fiesta. Si tienes que estar limpiando. Dice. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer cada esporádicamente la fiesta ya. El caso del azúcar. Es que es bien difícil. Me dicen. Es que es bien difícil dejar el azúcar. Sí. Es difícil. Toma azúcar. Y empieza a tomar algunas. Algunas infusiones que te van a ayudar a ir limpiando tu cuerpo. ¿Sí? Tomas la. Pero al día siguiente no tomas azúcar. Tú ya es un día sí y un día no. Y luego ya lo haces más esporádico. Tomas azúcar un día. Y dos días no. Y luego vas dejándolo. Tres días no. Y luego un día sí. Cuatro días no. Y cada vez se hace más esporádico. Esos pequeños errorcitos. Esos pecaditos que se cometen contra tu salud. Cada vez se hacen más esporádico. Yo te puedo decir. Mira es que la leche te daña. Bueno. La leche la puedes dejar de un día para otro. Porque no causa adicción. El azúcar sí causa adicción. Y sobre todo cuando tienes cándida. La cándida ataca tu sistema nervioso. Y hace que tengas un síndrome de abstinencia. Y un sistema nervioso. Y hay personas que empiezan a temblar. Y hasta que no les das tantita azúcar. Vuelven en sí. Como quien dice. Entonces toda persona se puede curar. En teoría. Pero no todos. Porque hay. Esa falta de voluntad. ¿Cuántas personas saben que el cigarro les hace daño? Yo creo que todo mundo que fuma sabe que el cigarro les hace daño. Pero falta voluntad para dejar el cigarro. Porque cuando empiezan a tener problemas de abstinencia. No cualquiera quiere pagar ese precio. Yo te digo. Tienes que alimentarte con alimentos lo más cercano al sol. Verdura cruda. Es lo más cercano al sol. Sí. Plantas crudas. Pero ¿cuántas personas estamos dispuestos a hacerlo? Sí. Y ¿cuántas personas estamos dispuestos a hacer de nuestra vida por el resto de nuestras vidas este tipo de alimentación? ¿Cuántas personas dicen? Es que yo no puedo dejar la carne. Pero la van dejando poco a poco. Los periodos se vuelven cada vez más largos para volver. Aquí el detalle es la fuerza de voluntad. Sí. El naturismo te va a ayudar. La ley de la salud. Nosotros tenemos la ley de la salud. Que es la que en este En Vivos enseñamos. Y lo que principalmente queremos enseñar es que hay unas leyes que ocupas tenerlas presente y ocupas estarlas practicando y eso va a ir limpiando tu cuerpo. Física, mental, emocional y espiritualmente. Es una salud óptima lo que te estamos hablando. ¿Sí? Y con esto vas a ir limpiando para tener una salud óptima. Ahora, el secreto es la falta de voluntad. Los dos pecados más grandes del mundo que siempre les he dicho. El primero es la ignorancia. Que esa. Cada vez crece más la ignorancia en este mundo. En esta era de la información. De que tenemos información por todos lados. La información cada vez es más superficial. Cada vez somos menos especialistas en los temas. Yo lo digo también por mí. Porque también me preguntan sobre muchos temas. Y ocupamos tener un criterio un poco más amplio. Para todos los temas. Y entonces somos menos especialistas. Yo me quedo en las leyes de la salud. Y me sigo especializando en las leyes de la salud. Me sigo especializando en ciertas plantas. Que son las que me están funcionando. Para mis pacientes. Para las personas que yo estoy ayudando. Y me pongo a investigar más. Porque mi. Si hay algo que me gusta es investigar. El preguntarme el por qué de las cosas. Es algo muy hermoso. Pero todas personas se puede curar. Veamos los pecaditos. Es el pecado de la ignorancia. Muchas personas no se curan. Porque no saben cómo se pueden curar. No se curan porque alguien les dijo. Que es que ya es una enfermedad incurable. Cáncer. Enfermedad incurable. Diabetes. Enfermedad incurable. Enfermedad incurable. VIH. Enfermedad incurable. Sí. No sé. Otra. Fibromialgia. ¿Qué otra? Le han puesto la. Le han dicho de que ya no te vas a poder curar. Infinidad de. Pero cuando regresas al origen. Cuando empiezas a limpiar tu cuerpo. Con las leyes de la salud. Y con la herbolaria. Empiezas a descubrir que. Si bien estás limpiando tu cuerpo. Está mejorando tu calidad de vida. Y a final de cuentas. No es. Si me voy a morir en. En uno. Dos. Tres años. Por la enfermedad que tenga. Sino lo importante también es. La calidad de vida que puedas llevar. ¿Sí? Entonces toda enfermedad. Toda. 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 Es curable. Nada más ocupamos que. Darle las condiciones a tu cuerpo. Para que se desintoxique adecuadamente. Darle las condiciones a tu cuerpo. Para que. Este nutrido. Porque ocupas. Darle las herramientas a tu cuerpo. Darle los nutrientes necesarios. Que se elique. Que el cuerpo elimine aquellos tóxicos. Que están acumulando. Y que están causando la enfermedad. Pero también el. También tenemos que tener. La capacidad. De poder sanar. A nivel mental y emocional. Y espiritualmente. Porque hay personas que no se quieren curar. Hay personas que ya tienen la idea. No me voy a curar. No me voy a curar. Y tienen razón. Hasta que no sanen. Hasta que no cambien. Hasta que no. Haya ese. Tocar fondo. Que tanto les hablo yo. Ocupa. Todo enfermo. Ocupa tocar fondo. Pedir ser sanado. Y cuando pides. Se te dará. Lo dice. Eso es bíblico. Entonces. Toda enfermedad. Sí es sanable. Y vamos a ir. Por eso nos dedicamos. A estar hablando. En estos en vivos. Y en estos videos nos dedicamos a hacer eso. Reciban mil y un bendiciones.